¡Nino Patalano! ¡Nino Patalano! ¡Sinvenido! ¡Qué maravilla! ¿A quién se parece? Esto va mejorando. ¿Ya te vimos? Esto va mejorando, cada vez lo veo mejor. Desde Uruguay, el señor. Es como el casting de Torrente. El casting de Torrente va a ser mejor. Bien, bien, contento. Contento porque... Bueno, yo soy un poco el admirador de Luis Miguel de cuando era adolescente, ¿no? De la época de... ¿De qué canción? Mi chica de Bikini Azul. Mi chica de Bikini Azul. ¿Esa es la que va a cantar? Sí, le mando un beso grande a la gente de Flores que me están mirando ahí en San Pedrito y Bolivia. ¡Nino Patalano va a cantar La Chica del Bikini Azul! Lo vamos a presentar ahí. Señoras y señores, Nino Patalano hace... La Chica del Bikini Azul! ¡Qué abrazos, palmos ahí! ¡Qué abrazos, palmos ahí! ¡Qué abrazos, palmos ahí! ¡Qué abrazos, palmos ahí! Solo y triste, bajo el sol, en la playa, busco algo, debe haber un lugar para mí. ¡Qué abrazos, palmos ahí! ¡Qué abrazos, palmos ahí! La Chica del Bikini Azul. 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 ¡Qué abrazos, palmos ahí! ¡Flash! La Chica del Bikini Azul. ¡Flash! ¡Flash! ¡No flash! Está con el freno de mano. ¡De nuevo, flash! ¡Pobre flash! ¡Cuidado! ¡Amarilla para flash! Bueno, bueno, bueno. ¿Está molestado, abrigo? Detención de Peronés. Detención de ligamentos cruzados. Bueno.